Vamos a bailar Vamos a bailar A lo que está perro Toda la gente mienta la emoción Se mueve muy rico con esa canción Tocamos el ritmo que es el corazón En la campoleta y en los amoradas Igual es aquello que es el venta Lo que se mueve con gran emoción Bailemos entonces el besito perro Vamos a imitar a toda la gente bonita La chica sexy se baile Pasito perro con rellenos Pasito perro ron ron Pasito perro ron ron Pasito perro ron ron Pasito perro ron ron Pasito perro ron Pasito perro ron Pasito perro ron ¡Epa loca! Pasito perro ron 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 r ¡Vamos a gozar! ¡Vente pa' acá! ¡Vente a bailar! ¡Ven pa' la loca! ¡Vamos a gozar! ¡Vente a bailar! 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 ¡Vente a bailar Se me hace que no baila, la serie con su serie ya no queda, se me hace que no baila Quieres tan muy interesante, yo me rimo y le digo, vamos a bailar Quieres tan muy interesante, yo me rimo y le digo, vamos a bailar Salé sobre el sándwich, paré, ya está, haré, rompe, si digas a la mañana Salé sobre el sándwich, paré, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Salé sobre el sándwich, paré, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Quieres tan muy interesante, yo me rimo y le digo, vamos a bailar Quieres tan muy interesante, yo me rimo y le digo, vamos a bailar Salé sobre el sándwich, paré, ya está, haré, rompe, si digas a la mañana Salé sobre el sándwich, paré, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Salé sobre el sándwich, paré, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Salé sobre el sándwich, paré, ya está, vamos, yo sí quiero bailar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!